Mmm, ya. La verdad es que habré que intentar ver cuáles son los DVs específicos que podrían funcionar mejor en esa temporada. No, no, desde luego. Bueno, y en qué tiendas, claro. Eso es. Y asusar esos mismos productos como inspiración. Eh, escucha, dame un segundo. Sí, 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 ahora te llamo. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¡Suscríbete al canal!